Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un nuevo microvideo para seguir tratando los temas, los conceptos de nuestra materia, de nuestro componente de Sociología de la Educación. Y ahora nos vamos a centrar en la cuarta unidad de nuestra guía didáctica, que tiene que ver con la Sociología de la Escuela, y que ya lo hemos estado revisando, tanto en los chats, en los foros, que hemos venido conversando por preguntas, inquietudes, que a ustedes se les ha presentado y generado tal vez unas ciertas confusiones o inquietudes, para ser un poco más precisos. Bien, para esto quisiera empezar entendiendo los conceptos de perspectiva objetivista y perspectiva subjetivista que tienen que ver con la Sociología de la Escuela. Y sobre todo quiero hacer este preámbulo entendiendo que lo que la perspectiva objetivista y subjetivista hacen es estudiar, analizar, tratar de entender y comprender qué es y cómo es el fenómeno de la escuela, cómo es el fenómeno de la educación. No es una herramienta o una forma de estructurar o de hacer la escuela, sino que más bien a ese fenómeno, a esa realidad, a ese objeto llamado escuela, llamado sistema escolar, la perspectiva objetivista y la perspectiva subjetivista tiene dos formas distintas de entenderlas, de analizarlas. Entonces, partiendo de este preámbulo, entendiendo que no son formas de hacer escuela, sino formas de analizar y de estudiar la escuela, la perspectiva es distinta, el enfoque es distinto. Bien, la perspectiva objetivista lo que nos dice es que centra el interés en el análisis de funciones, de estructura y de roles, poniendo el acento en el carácter funcional de la escuela. Ahí está la clave de la perspectiva objetivista. Le interesa cómo funciona la escuela, cómo cada uno de los elementos, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, gobierno a través del Ministerio de Educación y cualquier otro elemento, componente del sistema escolar, se entrelazan para que funcione la escuela. Si es que alguno de estos no funcionase, la perspectiva objetivista lo que analizará es por qué no está funcionando bien, por qué los docentes en general, en conjunto, no están produciendo buenos contenidos, buenas clases, buen material didáctico, etcétera. Así con cada uno de los elementos. Por eso, la perspectiva objetivista considera a la escuela y a la clase como un pequeño sistema social. Y ahí está la clave. Si entendemos la escuela como un sistema organizado que cumple una serie de funciones en relación con el entorno. Esa misma sociedad espera algo de la escuela. Le da una tarea, digámoslo de alguna manera. Tiene un deber, una misión que cumplir la escuela, que es formar a los jóvenes, a los niños y jóvenes para ese sistema social. Entonces, la perspectiva objetivista tiene claro que, en nuestro caso, por decirlo de alguna manera, en nuestros países latinoamericanos, la función es producir personas para que puedan ser trabajadores, para que puedan ser emprendedores, dependiendo el enfoque que se tenga. Entonces, para la perspectiva objetivista, la escuela es un conjunto de relaciones, donde hay posiciones y hay roles. Y sobre todo, se enfoca en esa relación docente-alumno como una de las fuentes de problematización que vamos a ver ya en la perspectiva subjetivista. Pero, en la perspectiva objetivista, se centra en cada una de esas funciones, cada uno de esos roles y cómo van cumpliendo su papel. Por eso, además, se habla de la estructura formal y de la estructura informal dentro de la escuela. La formal, todas aquellas que están escritas, que están redactadas en un reglamento, en una normativa. Y las informales, que son pues aquellas que no están en un reglamento, pero que forman parte de toda esa estructura, que son fundacionales, fundacionales, que son intrínsecas al ser escolar. Vamos rápidamente a la estructura subjetivista. ¿Cómo mira en cambio, cómo analiza, cómo estudia la escuela la perspectiva subjetivista? Esta se centra en los significados subjetivos y en las fuentes de conflicto de la escuela. ¿Qué tiene que ver eso? Si recordamos nuevamente el concepto inicial de lo que es la perspectiva subjetivista, nos menciona que atiende a la experiencia de los actores, los significados, las pautas informales y los intereses de los grupos. ¿En dónde está centrando su foco la perspectiva subjetivista? En las personas. No en lo que tienen que cumplir cada uno de esos y los roles que tiene que cumplir, sino en qué está pasando en esa persona en el cumplimiento de ese rol. ¿Qué está pasando en esa persona en todo el sistema escolar? ¿Qué está pasando con los docentes, con los alumnos, con las autoridades, con los gobiernos? Y cómo cada uno de esos significa, interactúa, dependiendo del entorno, dependiendo de la situación. No se queda solo en mirar cómo está toda la estructura y si se cumplen o no, por decir de alguna manera, si se cumplen, para poner un ejemplo, si se cumplen a rajatabla los currículums, las horas de clase, si se cumplen los horarios. La perspectiva subjetivista mirará, por ejemplo, por qué le faltó tiempo o por qué le sobró tiempo al docente en su cátedra, pero no para juzgarlo, sino para entender por qué está pasando eso. Puede ser que tenga una mala aplicación, que tenga una mala motivación o por el contrario, que tenga una muy buena motivación y que encuentra otras herramientas didácticas para llegar a sus alumnos y su clase se convirtió en un ejemplo de interacción entre todos, donde más allá de los contenidos académicos e intelectuales, se forjaron otros conocimientos, otras necesidades que fueron muy importantes y por eso no se cumplieron tal vez los objetivos o se cumplieron de más. Entonces, volviendo a la perspectiva subjetivista, esta profundiza los significados y los conflictos. Los significados, qué entiende cada persona dentro de la estructura de la escuela por lo que está pasando. Y por eso se centra en los conflictos, en las relaciones de dominación que se dan sobre todo, como decíamos antes, entre el maestro, el docente y el alumno. Allí incluso le dan un nombre específico de la dominación institucionalizada. Hay, y todavía existe, si es que podemos conversar con nuestros mayores y preguntarles cómo era la escuela para ellos, era una cuestión muy vertical, donde el docente es el que sabía y el que decía qué se hace, cómo se hace, cuándo se hacen las cosas. El alumno prácticamente estaba, digámoslo de alguna manera, sometido a esas normativas, a esas reglas que imponía el docente y era una relación absolutamente asimétrica y vertical. Además, donde el docente tenía toda la sartén por el mango, para decirlo de una forma más coloquial. Entonces, se encuentra allí, por ejemplo, en las fuentes de conflicto, la perspectiva subjetivista, perdón, fuentes de conflicto como los intereses y objetivos distintos entre la escuela y los alumnos. Van por diferentes intereses. Preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué a los jóvenes no les interesa leer? ¿Por qué? ¿Por qué no les interesa ir a la escuela? ¿Por qué no los motiva? Si en principio nosotros como seres humanos tenemos esa inquietud por el conocimiento, esa necesidad de saber, de conocer, la escuela en teoría, en principio, está para eso, para ir a conocer, para ir a aprender, para ir a descubrir nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos conflictos, nuevos intereses, qué sé yo. Pero, preguntémonos entonces, ¿por qué será que hay diferentes intereses en la actualidad? Y los docentes, la escuela va por un lado y los alumnos por otro lado. ¿Qué otras fuentes de conflicto hay? La diferencia de valores entre los estudiantes de la escuela, participación involuntaria, ¿cuántas veces a los alumnos les toca ir obligatoriamente a cumplir ciertas funciones? A los docentes mismos, ciertas funciones por obligación, no por interés o por motivación. Otro tipo de conflictos como grupos de conflictos dentro de la escuela, tanto de alumnos, entre los docentes también suele pasar, entre los mismos administrativos, pugnas de poderes, otros conflictos como metas escolares no compartidas por los alumnos. Cuando el colegio va por un lado, el docente quiere una meta y los alumnos quieren otra meta. Exigencias escolares que no alcanzan a todos e incluso comportamientos desviados como violencia dentro de la escuela. Entonces, todos esos conflictos, la perspectiva subjetivista se centra en ver qué está pasando, qué significaciones hay, qué está entendiendo cada uno de esos actores del sistema y cómo está reaccionando ante esos conflictos. Entonces, creo que con estas dos ideas, con estos refrescamientos de los conceptos, tanto de la perspectiva objetivista como de la subjetivista, podemos tener claro ya el panorama y podemos pensar en ejemplos, podemos pensar en cómo se aplica esto en la cotidianidad, en cuántos ejemplos hay y cómo cada una de las perspectivas podrá entender ese fenómeno. Bien, hemos pasado ya un poco más de 10 minutos. Espero que estas puntualizaciones sobre estos dos conceptos les sean de utilidad y recuerden que siempre estamos a las órdenes para poder solventar sus inquietudes, sus preguntas, a través de los mecanismos que ya conocemos. Muchas gracias a ustedes y nos seguimos viendo y sigamos estudiando, que ya se acerca la evaluación presencial. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!